Sí, señores, ¿ustedes quieren saber cuáles son los mitos y verdades de la vacunación contra el COVID? Pues ya está aquí un doctor con José Luis para darnos a conocer todo sobre este tema. Adelante, José Luis, cuéntanos. Gracias, Emiliana. Efectivamente, ya estamos con Nito Cayo, el doctor José Luis Vergara, para hablar de las vacunas y a propósito de esta tercera vacunación. Así que, antes de hablar con él en extenso, vamos a revisar una nota y luego venimos acá a conversar con el doctor. Veamos. La vacunación tiene como objetivo preparar la respuesta inmune del organismo para generar memoria y facilitar el control adecuado del patógeno con la infección y así prevenir la enfermedad. Para lograr este objetivo, en la actualidad hay una serie de vacunas autorizadas y es fundamental contar con información precisa sobre estas, para así evitar caer en los rumores que circulan de fuentes no oficiales, sembrando temor y dudas injustificadas. mismas que han creado un sinnúmero de mitos y sembrando miedo en muchos de los habitantes a nivel mundial, volviéndolos escépticos ante una necesaria inoculación. ¿Pero cuáles son estos mitos y cuál es la realidad de las vacunas? A continuación, el desarrollo de este tema. La vacuna es necesaria e imperiosa para poder inmunizarnos en rebaño, mi querido doctor, y nosotros tenemos que aplicárnosla sí o sí. No hay vacuna mala, me parece a mí. El problema es que no te vacunes. Así es, definitivamente, la vacuna, la vacunación debería ser obligatoria. El problema es que la palabra obligatoria para los seres humanos siempre tiene resistencia. Sí, de entrada, obligatoria, no. Así es. Bueno, es parte de ser libres. La necesidad de vacuna es imperiosa y el no vacunarse no resiste análisis. No resiste análisis. Entonces, para ejemplo, un botón, hay más de 180 millones de casos de COVID en el mundo y hay más de 5 millones de muertes. De acuerdo. Se han vacunado más de 2.000 millones de personas en el mundo y busque una muerte. No la hay. Entonces, ¿quiere usted estar en el grupo de 5 millones de muertos o quiere estar usted en el grupo donde no hay muertos? Pero, por supuesto, yo quiero estar en el grupo de los que estamos vivos. Entonces, no resiste análisis y no vacunarse. Es triste ver que hay médicos que son antivacunas. Yo he escuchado eso también. Es desastroso. De las partes profesionales. Es desastroso. ¿Qué opina usted respecto a eso? Es desastroso y el problema es que yo puedo pensar internamente de que no requiero vacuna, pero yo no puedo enviar ese mensaje a la comunidad. Pero, por supuesto. Porque la comunidad va a interpretar lo que... No hay nada malo en la vacuna, doctor. No. No hay repercusiones, no hay nada. O sea, todo es positivo. Por ahí puede ser cuando te vacuna y se siente mal como el saxito que le duele el bracito y todo. Pero eso... ¿Quieres eso o estar entubado? ¿Quieres estar muerto? Es sencillo. Usted ve ahora a Florida, Nueva York, con el repique de casos. El 96% de esos casos no estaban vacunados. Punto. Y de eso se mueren un gran porcentaje de personas. ¿Qué pueden haber reacciones posterior a la vacuna? De hecho, yo me vacuné la primera vez y la pasé muy mal, pero la pasé 12 horas. 24 horas y ya está todo bien. Claro. Así que esas 12, 24 horas valen la pena. Sí que te vas a sentir un poco mal porque la probabilidad de que no te muera, habiéndote vacunado y que te dé la enfermedad, es muy alta. Es decir, la probabilidad de que tú vivas va a ser muy alta. De acuerdo. Lo primero, lo primero, tratar de la inmunización de rebaño. El gobierno está haciendo todo lo posible para hacerlo y lo está cumpliendo y estamos, yo creo, en buen camino. Y de aquí viene esto que hablan los científicos y doctores en el mundo, que es la tercera dosis, la tercera vacuna. Va a ser preponderante, imperiosa la necesidad de ponerla, colocarla, mi querido doctor. ¿Cómo usted la ve? Bueno, la tercera dosis yo personalmente creo que está mal enfocada. De acuerdo. Y hasta ahora la OMS no ha definido claramente si se va a dar o no una tercera dosis. Eso es un refuerzo. De acuerdo. Hay una población de personas, de pacientes que podrían llegar a ser prioritarios para una tercera dosis. Fíjese que hablar de tercera dosis no es lo mismo que hablar de refuerzo o las vacunaciones posteriores. De acuerdo. Esa es otra cosa. Una tercera dosis buscando una mayor respuesta inmune del paciente. Estos son los pacientes inmunocomprometidos, inmunosuprimidos, con patologías crónicas debilitantes. De acuerdo. Algo diferente es el hecho de que diga todos los años o cada 10 meses nos vamos a tener que vacunar contra el COVID. Y la respuesta probablemente es sí. Así como todos los años las personas se vacunan para la gripe. Para la influencia. Para la influencia. Y cuando le van a poner la vacuna, usted le pregunta, ¿y quién me está poniendo? Ajá, sí, sí, sí. Dice, la vacuna fabricada con los serotipos más comunes del año pasado. Los serotipos más comunes del año pasado. Y ahí nadie hace una explosión. Un escándalo. No, no. Diciendo, ah, han aparecido nuevos serotipos, no vamos a morir. No, se está poniendo usted una vacuna que necesita todos los años. ¿Y quién la necesita todos los años? En general, los niños, en general las personas predispuestas a ciertas enfermedades. Entonces, esto de la tercera dosis es peligrosa y muy injusta. Porque los países que ya tienen dos dosis en su gran cantidad de poblaciones, con eso una tercera dosis que no está demostrado que sirva, que no hay evidencia contundente a su favor, y dejan de vacunar gente que nunca se ha vacunado. Imagínate tú. Y usted tiene países sin vacunas. ¡Qué bárbaro! Entonces, eso es, desde mi punto de vista, contradictorio. Y encontrar gente que haga publicidad de eso, me parece molesto a mí. Y execrable. Y mi querido doctor, le agradezco gracias, mi querido doctor Cayo, por venir. Las puertas están abiertas aquí en Noticias de la Mañana. Muchísimas gracias. Son las 10 y 11 de la mañana y nos vamos rápidamente con los chicos que nos tienen más aquí en este programa. Adelante, compañeros.